Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Bien, no toquéis el peso ni... Solo se puede... Vamos a hacer... Llevar... Llevar... Vamos los balones... Allí... ¿Cómo lo lleváis? Arrastramos... De uno a uno... Los balones solamente se tocan con el lado. Llevar... Arrastra el balón... Arrastra el balón... ¡No te vas! ¡Gracias! Bueno... No se lo arrastra... Su est earn... Ahora... Venga Kollegen yourself... Ya... ¡F Wendy! ¡F... ¡Fcuid dismissed! ¡Fuad não! Bien. 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 Pues, hay que llevar uno de allá a un lugar a pie y otra a pie. Bien. Por favor. No, 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 si, no, no, no. Cada grupo un aro. Para estar a los nuevos palones, uno aro lo van a poner aquí. Porque tienen que llevar los palones. A los nuevos aro es para coferlos. Así que vamos a todo algo. ¡Eso es un poco bonito! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!